Ha llegado el día de volver a clase Pero no solo eso, será mi primer día en una nueva escuela Claro, me tendré que adaptar nuevos compañeros, nuevos desafíos, nuevos maestros y nuevas materias Pero no va a ser así de sencillo En este video me voy a convertir en un chico malo Es más, para comprobar lo malévolo que soy voy a hacer el baile de la maldad No me creen que me voy a convertir en un chico malo en la escuela Bueno, entonces les apuesto este lápiz a que en realidad sí voy a poder lograrlo Dale un me gusta si puedes ver este truco de magia Wow, que increíble También les tengo que decir una cosa y es que mis amigos de Fort 8 El estudio que desarrolló este juego me ha regalado tres códigos como este Para que alguno de ustedes, de los primeros que vean este video Pueda poner este código en Steam y poder descargar el juego gratis Van a ver otros dos a lo largo del video, así que estén muy atentos Ya está, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Muy bien, es el día uno y en este momento nos han dado una misión Nos han dicho que debemos de pintar tres muros de la escuela Y el spray está en el salón de música Bueno, eso está genial Miren, con este me muevo, así puedo correr más rápido Hay una fuente gigante aquí Y el agua está demasiado cristalina, ¿no? Creo que se pasaron de cloro Por favor, nadie beba de esta agua Es tóxica Ok, entonces tenemos que ir al salón de música No sé quién nos ha dado esta misión Pero bueno, no importa Quítese, por favor Oh, ¿qué es esto? ¿Es un extintor? ¿Podemos interactuar con él? ¿Ya tengo el extintor? ¿Dónde lo metí a mi mochila? ¡No cabe ahí! Ey, ¿me puedes dar permiso? ¿Qué te pasa, amigo? Digo, no somos amigos Digo, yo creo que tú quisieras ser mi amigo Pero no, yo no quiero ser tu amigo Oye, amigo, déjame pasar ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Puedo hacer parkour y toda la cosa ¡Eh, impresionante! Aquí están los muros que debo de pintar Pero no tengo el spray Así que tengo que ir al salón de música Ok, cuidado con estos maestros Porque si los golpeo Ellos me pueden seguir Creo que es así el juego La verdad es que no tengo idea ¡Saltamos! ¡Oh, my God! Este tipo es una roca Vean eso, ni siquiera lo aparenta Hay que ir al salón de música Para conseguir el spray No tengo idea de dónde esté Ok, es que nos deben de dar una pista o algo ¡Ah, mira, 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 mira! Salón de clases ¡Ah, ok! Ey, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Te castigaron? ¡Oh, interesante! Oh, ya se está yendo ¿A dónde vas, amigo? ¡Oh, my God! ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! Espero que no venga la maestra Es que este tipo me robó mi lonche No, mentira Me debía cinco pesos Oigan, ¿qué es esto? Eh, golpea el distribuidor de bebidas Para restablecer tu energía Bueno, vamos a restablecerla ¡Oh, my God! ¡Vean eso! Están saliendo latas Y se están introduciendo en mi pilín No me lo puedo creer ¿Por qué me los estoy comiendo con el pilín? Eso no tiene sentido Parece que mi pilín tenía un poco de hambre Bueno, aquí estamos en el salón de cómputo Tenemos que buscar el de música Ok, este es el balcón Así que no ¡Oh, no me lo puedo creer! Por aquí hay dinero Tenemos más dinero Genial A ver, chicos Vamos a... ¡Oh, aquí está! Este es el salón de música Ok, las tomamos rápidamente Ya las tenemos Ok, ya tenemos el spray No, 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 chicos Pero en realidad quiero escondérmelo No quiero que me vean sospechoso Y ahora tenemos que pintar las paredes Vamos para allá Ok, sacamos el spray Y vamos a pintar Espero que no me vea ningún maestro No sé qué estoy pintando en realidad A ver, estoy haciendo esto Hice como una pequeña hoja, ¿no? ¡Uy, cuidado! Esta zona es muy peligrosa Por aquí hay muchos maestros Espero que no me vean, por favor Y vamos a pintar rápidamente Ahí está Ahí está Buenísima 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 Espero que no me vean Ya está Rápido, rápido Ahí, listo Ahora escondemos el spray Y vamos a pintar las demás paredes Miren, por acá hay otra Vamos a sacarlo de nuevo Y listo Ahora vamos a pintar rápido Voy a hacer una carita feliz Claro que sí Ahí está Ahora hacemos la boca Listo Oh, maldición Oh, no Esa no es una cara tan feliz La verdad Voy a hacerlo enojado Se parece a mi tío, chicos Está igualito Nada más le voy a hacer las cejas más gruesas Para que se parezca más Vamos a hacerle la boca aquí Ok, listo Oh, listo Ya lo terminé Pero quiero terminar la pintura Qué gran obra de arte, ¿no? Wow Qué impresionante La verdad es que Oye, Master Sensei Se parece a ti ¿Qué estás diciendo, niño? Ok, chicos Por aquí también tenemos que hacer un pequeño graffiti Así que vamos a hacerlo Oh, my God Oh, my God De Master Sensei No saben ni siquiera qué están haciendo No tengo idea, chicos Wow Por acá está la piscina Impresionante Oh, wow ¿Vieron eso? Hizo el nado prohibido ¿Qué carajo? Eso no tiene sentido Voy a mancharlos, ¿no? Solamente me hace falta un graffiti Y vamos a subir Y vámonos Y no sé precisamente cómo haciendo graffiti Voy a ganarme el respeto Pero bueno Lo voy a hacer y ya está Y no, chicos Sé que mucha gente quiere que pinte una poronga por aquí Pero no, no lo voy a hacer Listo Ya acabo de completar la misión Y vamos a quitarnos el graffiti de nuestra mano Y debemos de ver a los chicos malos Para desbloquear la siguiente misión Y allá están los chicos malos Ok, tenemos que ir por allá Parece que estos son los rebeldes de la escuela Y tenemos que hacer misiones para agradarles Nunca hagan eso, chicos En la vida real No, no es bueno Ay, casi los golpeo Tenemos que interactuar con ellos Y en este momento Tenemos que utilizar el extinguidor Contra cinco estudiantes Ok, menos mal Que aquí tengo el extinguidor Lo sacamos Hola, ¿qué tal? Buenos días Vamos a buscar a otros dos Ah, miren Aquí está el otro tipo El chico piedra Vamos a darle, ¿no? También Oh, my God ¿Qué le pasa a este tipo? O sea, no le afecta nada Cuenta la leyenda Que este niño es Shaggy De niño Obviamente Bueno, vamos a buscar a otro Y listo Ya lo tenemos Hemos completado la misión Ay, no, no, no ¿Qué hacen? Me están siguiendo Creo que me quieren partir la mandarina Wow, wow, wow Cuidado, cuidado, cuidado Defiéndeme, señor Defiéndeme, por favor Maestro No, esto no está bien Me van a golpear Chicos, chicos, chicos Me están persiguiendo Oh, oh Pero haga algo Maldita sea Estos maestros no sirven para nada Se parecen a los de mi antigua escuela Bueno, vamos a interactuar con ellos Si nos van a dar otra misión Y creo que debemos de lanzar Un avión de papel Hacia el dormitorio de las chicas Eso no tiene sentido Bueno, lo vamos a hacer Y ya está A ver si podemos perder estos tipos No sé si es buena idea golpearlos Pero bueno Voy a intentarlo, chicos Voy a atraerlos para acá Ok, ya perdimos a uno Vamos a darle Esto no está bien Nos estamos peleando Enfrente de todos No sé Pero esto me recuerda A las escuelas de México ¡Eh, eh, amigo! ¿Qué carajo? No Su gemelo se metió a la pelea Y también nos está partiendo la mandarina Ahí está Ahí está Buenísima Buenísima También le estamos quitando el dinero A estos tipos Tenemos 100 dólares ya Eso es Master Sensei Oh, no Me duele la panza No sé por qué Pero no debí de haber tomado Tanto chocomil A ver Voy a intentar regresar Y... Ah, ya sé Vamos a venir aquí A las máquinas expendedoras Las vamos a golpear Y ya hemos recuperado Aquí nuestra energía Por aquí hay una flecha Así que nos metemos Y aquí hay un papel Vamos a interactuar Y creo que con el papel Ya podemos crear Un avión de papel Obviamente ¿Verdad que sí, amigo? No me lo puedo creer ¿Pero eres inmortal? ¿O qué le pasa? Genial, genial Parece que no es inmune A las patadas ¡Wow! ¡Desapareció! No me lo puedo creer Confirmamos nuestras sospechas Este niño era Shaggy Yo creo que se teletransportó O algo así Sacamos el avión de papel Y vamos a lanzarlo Ok, wow Eso está muy raro Ah, miren Así los controlamos Ahora solamente es cuestión De buscar el dormitorio De las chicas, ¿no? De las nenas Ok, miren Ahí dice dormitorio De los chicos Y bueno Vamos a buscar El de las chicas, ¿no? Vamos a dar una vuelta Para poder observar Las letras Que están en el edificio A ver si dice que Ah, sí, sí, sí Sí es el dormitorio De las chicas Vamos a meternos Y vamos a darle por aquí Oh, oh, oh ¿Qué pasa? Oh, no me lo puedo creer Hemos completado la misión Oh, no me lo puedo creer Aquí está la cancha De baloncesto De baloncesto, ¿no? Ok, saco el bat de béisbol Y voy a pegar Oh, no sabía Que se podía hacer eso Fue impresionante Oh, no, no, no Me quiere partir la mandarina Vamos, vamos No, no, no Espero que no me vea ese tipo No, ya me está persiguiendo No, maldita sea No, pero no, no, no Me castigaron, chicos Estoy en detención Y hemos perdido la misión Nos castigaron Bueno, pues me voy a ir, chicos Voy a intentar Buscar otro Apenas acabo de ver Que la carita se quedó Ahí para siempre Qué chévere, ¿no? Ay, qué onda Qué onda Qué haces Le pegamos Impresionante Impresionante, chicos Ey, aquí hay un vehículo ¿Será que podamos utilizarlo? Bueno, voy a interactuar con él Y sí, lo podemos utilizar Aquí hay otro adulto Aquí hay un maestro, ¿no? Voy a intentar atropellarlo A ver qué sucede Se lo atropellamos, chicos No me lo puedo creer Eso fue impresionante Ahora son del... Ah, mira cómo camina Ey, vamos a pegarle Vamos a pegarle Ah, no puedo Es que está demasiado bajito Y ni siquiera lo puedo golpear Ok, ya volvió a su tamaño normal Estamos entrando aquí A la cancha de fútbol, ¿no? Y vamos a intentar Venir por aquí Y aquí hay un balón Ok, interactuamos con él Tengo el balón ¡No! ¡Oh, no! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Maldita sea! No, no quería robarles el balón Ni siquiera sabía Que se podía robar el balón Maldita sea Déjenme, por favor Eso es Eso es Voy a anotar un touch down Chicos Impresionante Y el Master Sensei la tiene Le voy a llamar a Alfonso Este tipo Ahí está Ahí está Y touch down Eso es A ver, quiero soltar el balón Ahí está Ya no tengo el balón Pero creo que me lo metí a mi mochila Eso es peor Oh, no Oh, no Esto no está bien Ok, por aquí hay un coche Vamos a interactuar con él Oh, impresionante Me voy a escapar de la escuela Ya estoy en la ciudad Ok, hemos llegado a esta tienda Vamos a bajarnos Y vamos a ver Qué podemos comprar Oh, qué onda Creí que era una señora Pero no Ay, por cierto Creí que no tenía camisa Pero sí, sí tiene camisa Vean, ahí se nota Vamos a interactuar con él ¿Qué podemos comprar? Oh, podemos comprar un arco Esto es increíble, chicos Bueno, espero que les haya gustado bastante este video Ya saben, si quieren ver más videos sobre este juego Dejen un like Porque a mí me encantó bastante Suscríbete a este canal Activa la campanita Dale un me gusta a este video Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Para más contenido Y eso sería todo Nos vemos en el siguiente ¡Adiós, biches!